Veáis aún, ni de broma quieren intercambiarse por Carla y Jesús. Yo creo que las parejas que más en riesgo estamos son... Mi amiga Licea y tú y yo, ¿eh? Sí, lo sé. Obviamente... Pero yo por un tema de confianzas. Eso te iba a decir, si nos tocara a nosotros elegir también iríamos a por los más colegas, en plan de, ¿sabes qué? Van a ser los más... De respetuosos. Total. Espero y confío que Carla y Jesús miren un poquito más allá de su interés y no nos elijan como pareja de intercambio. Cuando vengan hablamos con ellos y que... Se lo comentamos y ya está, tío. Si tanto se lleva con Celia, pues que tire con Celia. Claro. Y fuera. A ver, es que es lo más justo. Y yo no quiero separarme, además. Celia y Carla son mejores amigas y intercambiarse los novios, pues supongo que... que es lo más normal dentro de las opciones. Yo también prefiero que separen a Bea y Saúl y que a Celia no nos toquen y nos dejen dormir juntos. Y claro, Celia y Miguel como que también temen ser los elegidos. Sinceramente me gustaría que nos separan porque es que... Yo sé que lo mío es de verdad, es que por mi parte lo que hablo es que es de verdad que me dejen seguir estando contigo y seguir conociéndote. Es que que nos separen ahora no hay ningún sentido. ¿Qué crees que van a pensar Jesús y Carla? Que no pasa nada. Carla creo que conociéndola va a pensar en mí. ¿Sí? Sí. ¿En no separarte? Para no separarme, sí. ¿O va a pensar en ella y prefiere dormir conmigo que con otro? No. ¿Seguro? A lo mejor luego es fas en toda la boca, pero... Miguel también dudo que... Que permanezca hasta el final con Celia. Pero porque sé que a veces se agobia, a veces... ¿Se lo opone? No, por lo que yo veo. O sea, por intuición. Sí, sí. Y respecto al mensaje, lo hablamos con ellos y ya está. A mí me parece lo mejor. Jesús, Carla, o sea, ser un poco coherente. ¿Sois con quién más confianza tenéis? Jesús, yo creo que tienen la misma confianza igual conmigo y con Miguel. Carla tiene más con Celia y contigo. Entonces ya está, tío. Ellos estarán pensando lo mismo, ¿eh? Sí, hombre. O sea, Celia estará ahí diciendo, ¿no? Le voy a decir a Carla, le voy a convencer para que... Para que se vaya con Saúl y con Belén. Yo durmiendo con Carla una semana. Joder. No, yo creo que la versión más lógica... Es como dice Carla, lo que tiene que ser... Alguien que no tenga nada que... Claro, lo que tiene que ser para mí será y lo que no que se lo coma a las perras. Pues es verdad. Que elijan a Yasmina y a José porque se conocen ya de por sí. Y si tú tal va a cambiar esta semana, va a entrar gente nueva. Exacto. Prefiriría que eligieran a José y a ellas porque ya se conocen entre ellos, ya han dormido juntos y estaría bien. Así no me rompen a mí. ¿En mí confías? No 100%, la verdad. Pero es lógico. Me encantaría. Confiar. Me da miedo a hacerme ilusiones porque sé que eso es algo que luego puede atormentarme. A ver... ¿Tú crees sinceramente que ahora, aunque no puede entrar absolutamente ninguna persona, que rompiese tus esquemas? ¿Por qué has sido tú? ¿Por qué has sido tú? Tengo mis inseguridades y teniendo en cuenta que empiezo a sentir cosas, pues es complicado. Pues, que la seguimos pasando poco a poco. Hemos ido ya saltando piedritas, ahora van a venir obstáculos. Al final pues vendrá la piedra final. Pero si llegamos fuertes a la piedra final, ya te digo yo que no va a pasar nada por encima nuestra. Te lo digo de verdad. Y siendo nosotros mismos. Que lo que tenemos, nos hemos repetido muchas veces uno al otro. Y lo que nos ha metido aquí, los que nos tiene que hacer seguir aquí. Todos somos un maestro para el resto. ¿Vas a ríete? No. Ríete. A ver qué quiere el destino. Separarnos o unirnos. Lo que quiera será bueno. Yo quiero dormir todos los días con él. Es que no quiero que nos separen. Que no quiero que nos separen. Y punto. No hay más. Ya está. Más claro vamos. Ya está. No. No. Gracias.